Hello, hello mis muñecas y mis muñecos, bienvenidos a un videíto más Acabo de terminar de hacerme mi skin care, pero les quería recomendar esta vitamina C que estoy usando, desde que salí embarazada mis hormonas se pusieron así de loca y me empezaron a salir muchas manchitas en la cara Yo tenía algunas, pero me empezaron a salir más y las que tenía se me oscurecieron Y fui a Sephora y me compré esta vitamina C No sé si la venderán en algún otro lugar, yo la compré a Sephora Chicas, miren mi cara Miren mi cara como aclarado, además de que ustedes saben que cambié para mi skin care de Fenty Beauty, ¿verdad? Pero la vitamina C siento que me ha ayudado muchísimo Mi cara ha mejorado, como no tienen una idea, desde que estoy usando los productos de Rihanna de Fenty Beauty Y esta vitamina C Por si quieren hacerle un escricho No sé si es la combinación perfecta, pero a mí me ha funcionado súper bien Miren, por aquí me estuvo saliendo un granito Se me quitó Y ahí la manchita está bien clarita Y por aquí Estas manchitas apenas se ven Miren, parece que traigo hasta filtro, chicas Esto es promoción no pagada, ¿eh? Pero como hoy me ha funcionado Y si alguno de ustedes que está embarazada Y le han salido manchitas en la cara O simplemente tienen manchitas de los granitos que le han salido Pues quería compartirle este tip Porque la verdad, a mí por lo menos me ha funcionado súper bien Yo soy de piel mista, grasa Y bueno, a mí me va Como no tienen una idea Bueno, es que ya pueden ver Ahora voy a ponerme a bañar a Logan Quiero lavarle su cabellito y todo Porque hace un calor horrible Quiero ir a Walmart a comprar unos frijoles blancos Quiero hacer una judía Se me antojaron Quiero ir también a Whole Foods por algunas cositas Quiero ir también a Tijemas Se recuerdan que los otros días cuando fuimos a Tijemas Me gustó una decoración para baño Entonces quiero ver si todavía están Y comprar algunas cositas También quiero pasar por Costco, por arroz Porque según que el arroz que estoy usando Ya dentro de poco ya no lo van a sacar más No sé Y bueno, esas son las cositas que tengo pensado hacer hoy Porque les digo, se me antojó muchísimo Esas judías blancas O sea, frijoles blancos es lo que quiero comer Y bueno, eso lleva unas cuantas cositas Y quiero salir a comprarlas todas para que me queden Súper rico Y obvio mi amor, que les voy a compartir la receta Nos vemos ahorita ¡Horita! chicas miren ya sacaron decoración para halloween mira esto como está tenebroso y todavía falta que a tortura pues a lo que vinimos este me gusta pero lo veo un poco pequeña voy a agarrar si veo uno más grande pues lo cambiamos se acuerdan los perritos dorados que había nosotros y allá no hay solo quedan los los blancos no veo los cuadros que ando buscando bueno chicas lo que vinimos por algo de esto le dije que le pone la decoración del baño así la otra vez lo vi me gustó así que vamos a ver cuáles cogemos acá vamos a ver qué flores escogemos chicas necesito escoger aquí unas toallitas para el baño para secarnos las manos por acá hay más toalla aquí vamos a ver cuál tapete escogemos para poner afuera de la tina voy a escoger aquí uno para el jabón que esté bien bonito chicas aquí está todo lo que compramos cuando llega a la casa les muestro chicas aquí estoy en cosco miren como ya han sacado cosita aquí también de halloween miren qué cute oh my god wow qué bonito pero este yo no lo puedo comprar mi amor porque el hogar lo va a querer para jugar va a pesar que es juguete pero está muy muy bonito miren esta brujota wow debe hacer algo debe alumbrar o hacer pero no no ha hecho nada pero sí debe hacer algo porque para el precio mi amor 249 dólares miren qué bonita la calabaza bueno voy por lo que viene por arroz porque dicen que el arroz este se va a agotar no sé qué porque viene de ni recuerdo de qué país dijeron que venía el arroz que yo compro lo estaba viendo en ticta y dije bueno voy a aprovechar para venir acá a cosco y comprar tan siquiera tres bolsas de arroz porque cuando me puse eso al mercado la semana pasada compró pero como dicen que se va a acabar ya no va a entrar más ese arroz bueno vine a comprar así que hay tres aquí a ver si hay chicas pues parece que es de verdad porque miren no hay arroz el que yo uso es el royal ese que viene en un saquito que trae un cipersito y bueno y ya ven por lo menos en este cosco no hay ya hoy no me va a dar tiempo ir a más ningún otro cosco pero voy a tener que ir a otro mañana pasado a ver si encuentro chicas pues menos mal que pasé por este pasillo porque qué creen ya yo no tengo pasta de dientes ya yo creo que alcanzaba para hoy en la noche cepillando y para mañana quiero empezar a usar esta esta o esta mi amor lo estoy viendo lee ahí un poquito para ver es que se dice aquel dice que remueve como el sarro de 15 años este es de 10 años no mejor esta, compra esta aquí anda baby logan que yo le lavé su cabello antes de salir y se lo recogí porque se le secó pero miren como se le secó enredado y sin sus cositas que yo le he hecho no es así mi amor pero mami te desenreda cuando llegue a la casa ok aquí nos sentamos donde venden la comida en cosco para comer algo aquí están los dos miren que grandes chicas si y aquí hay cebollita para echarle los dos ahora le voy a echar allí queche y mostaza y mi cosita ahí ya no la son miren chicas que rico mis muñecas yo tengo una mala costumbre según yo voy a ir rápido, voy a ir rápido a Walmart nada más por unos frijoles blancos por casna ahumada a Tony y por unos jugos para Logan y también por las morcillas para hacer los frijoles blancos verdad general hizo un mercadito entonces se les puedo mostrar las cosas porque estoy apurada pero bueno mis muñecas ahora les voy a estar mostrando rapidito lo que estuve comprando en ti y es más porque yo sé que a veces ayudo a muchas de ustedes porque una me mandó unas fotitos ay chicas gracias por mandarme fotitos me encanta cuando me mandan fotitos cuando o compran algo que vieron acá en el canal o sea me encanta también cuando me mandan fotitos de la comida que cocinaron o sea eso me encanta bueno me estuvieron mandando unas fotitos que estuvieron comprando un arco parecido al que yo compré para gender así en forma de panel también los telones o sea las cortinas también estuvieron comprando las mesitas o los plumeros parecido a este que yo tengo aquí atrás y le quedó súper bonita la decoración a la chica para su mamá así que yo feliz 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 de que mis videitos las ayuden dice mi esposa ya les influencé ustedes saben que ese día que yo fui a ti ya me gustaron unas decoraciones que estaban súper bonitas para el baño y bueno fui a comprarlas mi amor esto como que ese toquecito de colorcito madera combinado con blanco así que bueno aquí vamos por acá este miren es para ponerle la pina como pueden ver este colorcito como pueden ver es este colorcito con blanco trae uno grande y trae este pequeño tiene esto aquí así para que no resbalemos y nos ponemos a caer en el baño mi amor y aquí se ve un poco claro pero está más oscuro más color como un café este no sé por qué se ve tan claro a veces se ve claro a veces se ve oscuro y este estuvo costando 19.99 estuve comprando este miren que bonito es dorado y negro pero está súper bonito me gustó este costó 12.99 ya ustedes van a ver como queda queda súper bonito y por acá está miren que bonita le digo quiero esta temática así de madera costó 6.99 es para poner estas toallas costaron 7.99 estas toallas para acomodarlas así muy bonitas yo tengo un video acá en el canal como decoré este baño mi esposo me ayudó así que si no olvido ver ese video se los recomiendo porque está súper bonito entonces este sería para poner las toallas súper bonitas y este es para tirar las toallas cuando ya estén sucias para después yo lavarla mi amor y este costó 7.99 así que bueno también una toalla grande para ponerlo también ahí de decoración costó 7.99 pues es una toalla blanca normal por acá este para poner el jabón de las manos este costó 9.99 también los mismos tonos mi amor este está precioso chicas miren porque va a ser de temporada ustedes saben en septiembre empiezan estos colores otoñales septiembre octubre noviembre y bueno miren qué hermoso está además quería que hubiera algo que le diera como un poquito de vida y a la vez combinar ahí este está perfecto miren qué bonito está precioso este costó 24.99 está hermoso me encanta por acá este bot de basura miren ustedes saben que el que yo tengo es el que tú pasas la mano así fe y se abren pero bueno este es con el pie miren igual es con madera y blanco está súper súper bonito me gusta y como para no perder la costumbre mi amor miren qué lindo esto encontré miren qué precioso chicas estos pañaleritos vienen tres y están súper 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 cute miren miren qué bello son de 0 a 3 meses está súper bonito me encanta y también esto mi amor miren qué lindo miren qué bella estas diademas están preciosas ya la bebé tiene muchísimas diademas muchísimas muchísimas si no han ido a ver mis videitos anteriores mostrándole cositas de la bebé se los recomiendo porque están súper bonitos esos videitos y miren estos ahumaberos chicas qué bonito estos los usé con Logan y se ven súper fashion mi amor porque se ve elegante qué bonito tienen tres están hermosos me encantan Logan se veía súper pero les digo súper fashion cuando yo les ponía estos baberos en total nos gastamos mi amor 148.74 ahí está no sé si se enfoca bien y bueno chicas esto fue todo lo que estuve comprando me faltaron los cuadros voy a tener que ir a Burlington o a Marsha porque los que yo quiero ahí no estaban yo quiero unos cuadros súper grandes súper y también quiero unos pequeñitos para el baño que me combine con esto y no vi nada ahí que me combinaran y también me estuvo faltando estas cositas no sé cómo se llaman pero son para poner los cleaners del baño entonces bueno me estuvieron faltando esas cositas ya las compraremos más adelante voy a poner a cocinar mi amor porque ya es tarde en las compras que estuve haciendo compré unas cositas mi amor para en esta semana hacer unos tamalitos cubanos luego al témo le voy a poner en función nos vemos ahorita chicas miren esta es la casnita con huesito de cerdo que yo compro para los frijoles es ahumada se llama chamorro de cerdo ahora se los voy a poner a los frijoles y le voy a poner la presión a los frijoles mis muñecas aquí les voy a mostrar lo que les voy a echar a los frijoles va a ser acelga ya la estuve lavando una solita nada más tomate calabaza que la puse en agua para que no se oxidara papa también la estuve ahí poniendo en agua ay aquí está la morcilla que miren que di rueda buscándola fui a tres mercados al final la tuve que poner en google y me salió en un restaurante boricua y bueno fui y la compré y está súper rica por acá puré de tomate sal paprika orégano entonces son completos y comino y por aquí ya listo la cebolla el ajo el pimiento rojo y el pimiento verde para el sofrito de nuestros frijoles aquí nuestro sofrito ya listo le eché todo lo que les mostré los polvitos los sazones de polvo que le iba a echar y bueno aquí ya le eché también ya la calabaza la papa ya le voy a echar los frijoles muñecas miren la hoyota de frijoles que estoy haciendo miren para acá pero quiero guardar en el refri para después comer porque estos frijoles a mí me encantan la carnecita está súper blandita y bueno aquí lo voy a dejar así un rato a que se ablande todo miren los frijoles blancos por acá compré los más grandes mírenos ahí y bueno voy a dejar que todo se ablande y que coja el saborcito del sofrito todavía no le voy a echar lo que es la morcilla porque ustedes saben que eso pica un poquito entonces quiero sacarle en un tope frijoles a Logan y ya después al resto de los frijoles pues ya le echamos la morcilla mi amor mis muñecas aquí voy a hacer una ensaladita de rábano que a mí me encanta me enseñaron a hacerlo de una forma que queda muy rica así que se las voy a compartir ahora antes de cortarlo yo lo estuve lavando muy bien y bueno la forma que me enseñaron a hacerlo que me súper encanta es echar cebolla como pueden ver ajo limón sal y aceite y moverlo súper bien hasta que se vea así como blanquito así y echárselo chicas queda riquísimo así me súper encanta no sé si se hace de otra forma como lo probé por primera vez fue así y así es como lo he hecho desde entonces porque pregunté obvio cómo lo hicieron y bueno queda súper rico ahora lo voy a poner en el pez y me voy a poner a hacer la ensaladita de pepino aquí está nuestro pepino voy a hacer la mala mitad voy a lavarlo y ahora regreso el pepino no feo a 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 ¡Suscríbete! Chica, como muchas de ustedes ya saben Que a mí me gusta sacarle la semilla al pepino Y solo le pongo sal Limón Y listo, más nada Mis muñecas, ya no les seguí grabando Pero bueno, aquí el resultado final Miren qué rico quedó Se me olvidó decirles que también le puse panceta de cerdo Miren Lo que pasa es que como la había puesto En la presión cuando eché Esta otra también Caznita de cerdo ahumada, se me había olvidado Miren qué rico quedó La morcillita que no puede faltar Que también le da el toque final Quedó delicioso Miren Y por acá, arrocito Ensaladita Y platanito que ustedes saben que aquí no puede faltar El platanito para comer Así que bueno, esta era de mi esposo Ahora se la voy a poner en la mesa Y bueno Un provechito si van a comer algo ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!